¡Aquella rosita, la vida en abril, quería casarse con el alejín! Hará de partidos sus pies en camín, que irán a la boda y a ver el temín. Vestida de color blanco, verde. Y así, la rosa se gaza con el alejín. Ahora un saludo para que nos den un aplauso. ¡Buenos aplausos! ¡Aquella maceta! Vale, venga, preparado a la de... Una, a la de dos y a la de tres. Mi maceta es muy bonita, la tengo que heredar. Cada día crece un poco, con la luz de soledad. ¡Bravo! La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la trama y el almendro ha florecido. En el campo se escuchaba, el brillo del brillo. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¿De quién es? De Antonio Matado. ¡Un aplauso! ¡Gracias!